La L es una mujer La L es una mujer Que cumple setenta años Parece que pueda enfrentar Que el tiempo hayan olvidado Colcha de ojos marrones Tierra y panza su mirada De santiagueña de origen De los vagos de ojos de agua Hay que andar un rato largo Para llegar a su rancho Camino largo de trabajo Para desgracia en el arco La casa es un domicilio A tenerla es un tormento Es casi como su vida Se parece amor de aquel Los años en el norte Tampoco la va a ser envejecer La gente pobre siempre se ve Se mantiene con la danza Siempre la va a afectar Riz, sueña, mi casa de mi Tampoco la va a afectar Tampoco la va a afectar Y ya se queda dormida Música Esplendida está la edad Siempre joven y coqueta La noche encima nos carga Cuando mando la tarjeta De lo que estamos pensando Intentarla actualizando A ver si con el embole Un poco se va arrugando Hacer las ruedas se va a mate A ver si no te llega O a ver si pasa uno Y siempre pierde la cuenta Aunque nunca ha dejado Es muy buena con piloto No vuelve loco a villano Paredes muy menos pozo Paredes feliz Con cocoderas en portugía Llegaron un poco en el aire Pachiqui, chubo o púa Ella no es muy pretenciosa Con cocodera en piel Y cada vez que tengo Con grito La teoría de los alumnos Nos tiramos Es bastante sartentona Y a todos deseamos Que tenga feliz cumpleaños Llegaron un poco en el aire Gracias por ver el video